Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todos a ganar dinero a través de internet la mayor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor país cómo trabajarla cómo registrar cómo activar vuestra cuenta etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone el vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajarla y muchísimos vídeos más son vídeos muy cortos aconsejo que lo veáis y aquí arriba esta conferencia podéis mirarlo que explica pepola sergio de derrota a crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas en la web entera y cómo podemos conseguir referidos y aparte cómo podemos ganar dinero a través de internet como la show entonces muy importante que estoy viendo si no sabéis a qué hora es vuestro en vuestro país lo podéis digamos me lo podéis preguntar debajo del vídeo de esta forma podéis mirar siempre las conferencias que están grabadas son importantes bueno dicho esto empecemos con la explicación el vídeo de hoy voy a explicar coin bulb es una de ptc en el cual vamos a ganar satoshis bitcoin que a muchos de ustedes os gusta a casi todos donde no tenemos sólo tenemos aquí en derrota la crecí en bitcoin coin bulb ya hemos hecho btc clicks y free bitcoin estas dos las tengo ya subida al youtube la podéis hacer un vistazo y vender entonces es muy importante aquí hay una pequeña explicación en el cual explicó explica sergio pepola el derrota la crisis explica la de qué se trata aquí aquí está las características a las cinco estrellas aquí está el idioma el inglés y con el google chrome podemos traducirlo al español parece aceptado acepta todo el mundo me da igual donde seáis que podéis trabajar en esta página número de referida y un nivel en el cual vamos a cobrar el 80% de los clics que hagan vuestros referidos si soy gratuito y el 120% de los clics que hagan si tenéis una membresía aquí el método de pago vamos a cobrar o bien por coinbase o por chapó que son los monederos que trabajamos aquí en derrota la crisis y creemos que son los mejores con base si soy de australia eeuu y europa podéis trabajar en coinbase os va a venir muchísimo mejor y si no soy de ninguno de esos tres países va a venir mejor un chapó los de sudamérica por ejemplo están trabajando con chapó los de europa casi todos estamos trabajando con coinbase nos va muchísimo mejor comprobante paco es un poco va a haber y para solicitar el pago tenemos que tener como mínimo 50.000 sacos para solicitar el pago aquí más bajo está la que las condiciones un poquito de funcionamiento pero eso lo explicaré yo aquí en derrota a la crisis hay unos vanes o unos botones para registrar a través de derrota la crisis siempre registrar otra vez de derrota a crisis para registrar otra vez de la persona que os trajo tanto el post como el vídeo son muy importantes porque porque esto una gran familia es que nos ayudan entre todos y es muy importante que se registre a través de la persona contra donde simplemente pinchamos el banner nos va a llevar ahora a la página en el cual esté la página principal pinchamos register una vez que pinchamos register pues aquí simplemente ponemos nuestro usuario nuestro email nuestra contraseña repetimos contraseña le doy aquí que no soy robot rellenamos la cacha sino si no saliera la cacha la rellenamos una vez que rellenemos la cacha le damos register y nos llegará un link de confirmación entramos en el correo pinchamos el link y ya estaremos aquí simplemente le darme al login una vez que se ponemos aquí nuestro número de usuario nuestra contraseña aquí no soy robot aquí pinchamos las imágenes a pincharla muchas veces esto tiene mucha guasa estas imágenes pero bueno me lo acepta y aquí le di al login una vez que le dé al login entramos dentro de la página y ahora lo enseñaré y es muy fácil todo un apetece en el cual lo único que vamos a hacer en vez de ganar dólares o la moneda de vuestro país vamos a ganar datos entonces este es un poquito un bajo fin aquí está los clic aquí está el total del dinero la membresía que soy si expira la próxima próximo cobro y el balance que llevamos en estos momentos el total de referidos y los clics que han hecho puestos referidos entonces aquí esté la página principal aquí está por si queremos comprar membresía modales y lo voy a ver ahora perdón entonces vaya a ver si queréis comprar membresía podemos pinchar aquí y lo veremos voy a dejar que cargo un poco la página a ver si quiere cargar y una vez que cargue pues ya entraremos dentro vamos a ver si quiere cargar ya estamos dentro y aquí por si queremos comprar la membresía 30 días 4 m vtc aquí 60 días 7 m vtc 90 días 10 meses y aquí 180 días 18 vale por si queremos comprar lo ponemos y si lo cogemos del balance pues le damos aquí y si queremos meter por aquí aquí está nuestro link de referido en el cual aquí está lo del 80% para los estándar y 120% para los los premios aquí está vuestro link de referido esto simplemente lo copiamos vamos a copiarlo nos vamos a derrotar a crisis que en este caso es lo que promocionamos nos vamos a ya tendría que tener una cuenta si no lo tenéis debajo del vídeo voy a dar el link para que se pinche y os llevará a derrotar a crisis simplemente aquí en el lado derecho saldrá un cuadrado en el cual pongáis vuestro usuario vuestro email vuestra contraseña si este término y condiciones y le veía a registrar os llegará un link de confirmación vaya a vuestro correo pincha y el link y ya podéis entrar en la web yo aconsejo siempre que la calle a través de gmail es muy importante porque home mail y a un luz y muchos procesos hay muchos correos pues están teniendo muchísimos problemas entonces siempre aconsejo que esas son cinco minutos simplemente vamos aquí afiliados una vez que nos vayamos afiliados nos vamos aquí área de miembros una vez que nos vayamos vamos a mover que vamos a link a milín personales como no una vez que nos vayamos milín personales nos vamos bitcoin y aquí está la página aquí está coin bull lo pegamos aquí la que hayamos copia el link y una vez que lo peguemos le damos actualizar ya se quedaría ya la página reconoce que habéis puesto el link de coin bull ahora que tenemos que hacer pues mira nos vamos a herramienta de promoción una vez que nos vayamos a realmente de promoción copiamos este link que es nuestro link personal de derrotas a crisis y lo ponemos debajo de un vídeo como estoy haciendo yo lo podemos hacer explicando un poquito la página si no sabéis pues me preguntáis debajo del vídeo después lo podéis poner en facebook twitter en google más en google más perdón lo podéis poner por ejemplo en foros hay muchísimos formas y si no sabéis pues en las conferencias sergio de alguna algunos tics y si no me preguntáis debajo del vídeo os ayudaré y una vez que hagamos eso si alguien se registrara en alguna de las páginas que si se registra en derrotas a crisis y ser de después se registrar en algunas páginas que hemos puesto en línea aquí sería referidos vuestros pierce el potencial que tiene simplemente con un link podemos conseguir referido de todas las páginas ahora bien si por ejemplo invitamos a alguien a derrotar de crisis filiado se registra y ahora aquí para el proyecto bitcoin en free bitcoin no tenemos el link pero alguien es así y se registra en free bitcoin y nosotros no tenemos el link que pasaría pues sería el referido vuestro patrocinador en este caso mío todo es muy importante que hagáis el trabajo para ustedes nos ayudemos pero siempre el trabajo para ustedes yo os aconsejo que hagáis el 85 80 por ciento de las páginas que estamos aquí nos registremos y pongamos el link para conseguir referidos de todos muy importante aquí está banners para poner en vuestro blog y página web también es importante aquí está los referidos que vamos consiguiendo este caso no me tengo uno aquí está el historial de cobros por si hemos cobrado pues nos saldría aquí pero como yo no cobrado pues no me saldría aquí está para cobrar el withdrawn aquí está para cobrar pero como yo lo tengo aquí pone el mínimo para cobrar el montante es de 0.5 9 tc pero como yo tengo esto pues todavía no podría cobrar es muy importante que lo sepamos seguimos aquí está para editar nuestro perfil para cambiar la contraseña o cualquier cosa lo podemos hacer aquí después aquí para poner publicidad en este caso podemos promocionar derrotar a crisis filiado pondríamos aquí la campaña herramienta de derrotar a crisis derrotar a crisis aquí la url que os dije antes que está aquí lo podríamos copiar y pegar aquí aquí una descripción por ejemplo herramienta para conseguir referidos gratis aquí los clics creemos aquí los segundos y los días no se roban aquí nos dirá cuánto nos cuesta y si estamos de acuerdo por la derecha es muy importante para que lo sepáis aquí para éste una de las partidas más importantes también que es para conseguir ahora el mito no tengo no tengo pero esto es muy importante aquí nos sale por ejemplo un cuadrado rojo en el cual no la pinchamos nos saldrá para que pongamos una caja le damos la caja le damos el intro y empezar abajo del todo a correr un contador no hay que llegar cero pondríamos confirmar pinchamos que lo hecho antes pincharíamos ese con film y se cerraría la pestaña y volvería otra vez al mismo y así lo haríamos con todo hay segundos de 40 de 50 de 30 de 20 de 10 contra más segundos haya más no nos van a pagar por ese anuncio sin perder si de todas formas no lo sabéis porque preguntar debajo del vídeo aquí está la campaña que hayamos hecho de aquí de la publicidad por si lo queremos hacer ver las campañas y todas las todas las cosas que van haciendo todos los clics que van dando y estas cosas pues lo podemos ver aquí a veces carga quiere cargar y os lo enseño de todas formas no tengo ahora invito ninguno esto bueno ahora invito nos quiere cargar de todas formas esto es para eso este para cerrar sesión aquí abajo está las preguntas frecuentes en la política de privacidad los términos y servicios y aquí está para mandar un soporte antes mandando un soporte os aconsejo que veáis aquí en preguntas frecuentes o me pregunté a mí y si yo puedo ayudar a ayudar hoy en las preguntas frecuentes o saca de dudas pues no mande ese porto y si aún así tenía alguna duda podéis mandar un soporte aquí tranquilamente simplemente pinchamos y nos llevará al sitio donde se me ha abierto esto porque tengo un problemita con ordenador dado está abierto pero pinchamos aquí y nos puede llevar y simplemente eso yo creo que voy a dar un repaso por toda la página yo creo que no va a quedar dudas de nada entre el post y lo que os acabo de explicar pues yo creo que no tiene que que llevar a ninguna duda aquí está el gráfico un gráfico el gráfico para si queréis mirar de los clips de los referidos que van dando y de los clips vuestros eso es muy importante bueno yo creo que es de un repaso de todas formas si tenéis alguna duda o me queréis preguntar algo debajo del vídeo me lo ponéis en comentarios cualquier cosa lo que queráis y os ayudaré con muchísimo y cuando digo y como digo en todos mis vídeos si no estáis suscritos a mi canal se puede suscribir pasar con nosotros los vídeos y le puedes darse esto que esté para arriba no cuesta nada más de un favor montañero bueno todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en radio